Es que, disculpa que lo diga, loco, pero obviamente que los voy a agarrar. Es que es una cosa fácil. Es un poco lo que pasa con Vladimir Serrón. Vladimir Serrón, además de ser médico, supongo que no se ha estudiado una especialidad, lo más probable es que sí tenga una especialidad en medicina, es un sujeto que tiene mucha biblioteca, ¿ok? Su biblioteca, por supuesto, es una biblioteca bastante bien seleccionada que tiene que ver con el universo de sus intenciones, ¿ok? En mi caso personal, yo también tengo mucha biblioteca. Cuando uno tiene biblioteca, se da el lujo, escuchen lo que les voy a decir, se da el lujo de decirle a la gente lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Es por eso que muchos de ustedes estudiaron en una facultad, hicieron una maestría, pero en su puta vida, después de todo lo que estudiaron, levantaron un libro. Es por eso que no tienen los recursos. Cuando uno no tiene los recursos, termina por sucumbir ante personas que sí tienen los recursos, y es lo que me pasa a mí. Cuando yo les hablo, yo les hablo a partir de la biblioteca que tengo. La biblioteca que tengo me da a mí la capacidad superlativa de estar muy por encima de todos ustedes. Eso es lo que sucede. Yo puedo decir todas estas barbaridades, barbaridades que tienen una coherencia y una sincronía con la epistemología actual, ¿ok? Porque tengo estos conocimientos, porque tengo biblioteca, porque tengo lectura actualizada de todo lo que está aconteciendo actualmente en términos de investigación científica. Cuando tú tienes ese acercamiento, sabes que los demás no lo tienen. Parte de este principio. Si tú dominas un tópico y los otros no lo entienden, tú estás por encima de esos otros. Entonces tú terminas diciéndole a los demás lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Lo mismo sucede muchas veces en las compañías cuando acontece un problema técnico. Vamos a poner un ejemplo. Una computadora. No todos pueden resolver el problema del hardware de una computadora, ¿ok? Se necesita cierto conocimiento. La vez pasada estuve con un muchachito que alguna vez lo presenté en los videos. Dieguito, un muchachito colombiano, que es un monstruo en computadoras. Tanto en software como en hardware, ¿ok? El tipo la rompe, la tiene atada. Y realmente lo que este muchacho sabe de hardware es una cosa increíble. Te resuelve un problema, pero así, pum, 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 ya está. El problema está resuelto. Entonces está muy por encima del resto. ¿Quiénes son el resto? Yo soy el resto. En términos de resolver el problema de una computadora. Wow. Estoy impresionado. Anyway. Entonces. Eso es lo que sucede, loco. Serrón los agarró de idiotas. Los agarró completamente de idiotas porque estaban un paso por encima de todos ustedes. No tienen biblioteca. Tienen que empezar a hacer un poquito de biblioteca, loco. Para que no aparezca un señor como Serrón y les tome el pelo. Este señor se acusó comunista. No es comunista. Este señor es un empresario. Es un empresario. Es un entrepreneur. Es un sujeto de Silicon Valley. Es un sujeto que mueve el branding, mueve el marketing, mueve las ventas. Es un señor que maneja todo el criterio de la atención, que es el criterio que se viene imponiendo desde el año 2005, con el lanzamiento de todas las social medias. Este tipo es un monstruo de las plataformas sociales. Se los ha comido a todos ustedes. No se dejen de obrar de esa manera. Este tipo es muy hábil. Se ha acusado de comunista cuando en realidad te está moviendo un producto, un servicio. Pero por Dios, tengan un poquito de criterio. Dos dedos de frente. Dos dedos de frente. Por el amor de Dios. No permitan. No permitan que alguien los sorprenda. Que alguien les tome el pelo. No lo permitan. Nunca lo permitan. Nunca permití que alguien me tomara el pelo a mí, loco. Nunca. Nunca. Se puede parar cualquier persona que me conozca a mí. Del colegio, primaria, secundaria. Sin dergarte que en Chile. Lo que suena es a motito mierda. Una patada en el culo es hijo de puta carajo. Lo que suena es a motito. Mierda. En la primaria. Jamás. Jamás permití que alguien me tomara el pelo. A la gente que salte uno y que diga yo le tomé el pelo a este culo. Nunca. Nunca. Ni en primaria, ni en secundaria, ni en la facultad. Nunca permití que me tomaran el pelo, loco. Nunca. Nunca. Tipo jodido. La gente me odia. Es cierto. Hay gente que me tiene cariño. Muy pocos. ¿A quién le importa, loco? ¿A quién le importa? ¿Qué mierda? Pero no permitan que este sujeto los sorprenda. Este sujeto es un tipo muy hábil. Muy hábil. Se los ha comido a todos ustedes. Como se dice en el Perú. Con zapatos. ¿Cómo se dice? Con zapatos. Con zapatos y todo. Se los ha comido con zapatos. Qué buena expresión de la puta madre. Se los ha comido con zapatos y todo. Se los ha devorado. Es un tipo muy hábil. Muy hábil. Muy hábil. Se los devoró. Le ciso creer que era comunista. Sí, este tipo es régimen castrista. ¿Qué significa régimen castrista? Régimen castrista significa el control de las masas. Por Dios. Dos dedos de frente. Por el amor de Dios. Dos dedos de frente. Tense una manito. Tense una manito. Por Dios. Tense una manito. Dos dedos de frente. No se dejen intimidar por estos llamados comunistas. Son criterios que alguna vez describió Carlos Marx en el siglo XIX, época victoriana. Fueron aplicados de alguna manera en la ex Unión Soviética y todas las repúblicas satelitales que finalmente terminaron conquistando o adhiriendo. Y algunos otros países que adhirieron también, como la China, Vietnam del Norte, anyway, Corea del Norte. Eso no camina. Nada de eso camina. Nada de eso camina. Eso no es lo que pretende Vladimir Serrón. Nunca pretendió eso. Lo que busca es el control. El control. El control político. Pero ha utilizado el conducto, la vía, el canal del comunismo para sorprenderles a ustedes. Y los ha sorprendido a todos ustedes. Se los ha metido al bolsillo. Por favor. Este señor de comunista no tiene un carajo. Nada. Nada. Absolutamente nada. No se dejen tomar el pelo. Dos dedos de frente, loco. Dos dedos. Es todo. Es todo lo que necesitan. Dos dedos de frente. Nada más. Nada más. Nada más. El mar de grau. Presente. Arriba. Siempre arriba. José Esquiñón. Nos vamos a cortar en este video. Dios les bendiga.